Por un camino sin final De tanto llorar mis penas Se me ha chumado el tambor De tanto de mis pesares Moja la luna de su corazón Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, flosita de cardón Ya no soy más que este parche Enciende pan, carnaval El brillo de su chilera Cojo de arena moliendo al cantar Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, flosita de cardón Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, flosita de cardón Si coplas faltan señores Por coplas no estés llorando En mi casa tengo un árbol Con coplas está la alianza Vibra la luna en los talas Vibra la luna en los talas Que allá en el algarro va Vibra la cimbre en mi pecho Caja de luna, lucero cantor Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, flosita de cardón Caja de luna, lucero cantor Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, flosita de cardón Bueno, disfrutando Bruno Arias Pero yo dije que iba a estar invitada Bruja Salguero Que Buenos Aires la quiere más presente ¿Cómo estás Bruja? Muy bien, contenta de estar acá Así que bueno, vamos a ver que venimos con Bruno Bueno, dice Bruno que anduvo muy bien El ciclo Madre Tierra Sí, la verdad fue un primer encuentro En el 1 de agosto Para el día de la Pachamama Que juntamos lo que es La Rioja y Jujuy Y era solamente eso Y luego, qué sé yo, la gente La prensa Hizo que esto caminase más Y bueno, se hicieron una serie más de presentaciones En el país Y así de loco decidimos grabarlo Para que toda la gente pueda tenerlo Y sobre todo la gente que no pudo llegar al espectáculo Y bueno, es un disco hermoso ¿Qué más voy a decir yo? Pero es un disco que además no queda en esto Porque el disco está como repotenciado Pero Bruno, puede ser que sigas haciendo presentaciones La Bruja y Vos Sí, bueno, hay un proyecto de seguir tocando Y ahora que el disco está en las disquerías Seguramente vamos a hacer una gira por los teatros Por todo el país En algún momento con La Bruja Así que cuando ella quiera Ya nos ponemos en campaña Y bueno, y después Si todo marcha bien ¿Quién te dice? Hacemos un volumen 2, ¿no? Del disco también Bruja Te lo han preguntado 20 veces ¿Pero por qué te dicen Bruja? No más Mala No sé Había que preguntarle a mis compañeros en la secundaria Quienes han sido los Invergüenzas Que pusieron ese apodo No lo sé Yo era muy tímida A lo mejor quizás por eso Y cuando salía a cantar Yo me sentía muy libre Claro Era mi manera de comunicarme con el mundo No sé Por ahí me decían que salía de la cueva No sé Intuye yo Faltan semanitas para tu disco, ¿no? Sí Es el séptimo disco El primero lo grabé en el año 95 Bueno, hay muchos artistas Que en las provincias Trabajan de esta manera Y sí Viene el séptimo disco Arreglado por el pop Y es Patoco Quien ha sido la mano derecha de nuestra querida Mercedes ¿Cómo no? Es un artista Que pone todos los instrumentos en función de la obra Y como es un disco que viene con una palabra muy contundente Con una mirada muy humana Ha sido una cierta trabajar con él Es tremendo lo que se ha logrado Y sí, en dos semanas Ya estaría a disposición de la gente Bruno Qué cosa, ¿no? Que tenemos tantos artistas como La Bruja Que de pronto yo en realidad La conozco por haberla escuchado en las radios Y por escuchar los reportajes Pero digo que le falta presencia en Buenos Aires Sí, hay muchos talentos en las provincias Hay mucho changada también Que se viene a Buenos Aires Y bueno, pero hay Por suerte Ahora como que está cambiando también todo Sí, sí Hay más difusión Hay más oportunidades también para toda la gente En el sentido de más lugares para tocar Las peñas se están llenando cada vez más Unas peñas ahora te meten 800, 1000 personas Claro Las peñas grandes Y bueno Y esta posibilidad también de poder hacer Este fue un disco independiente Que tuvo mucha difusión a nivel nacional Y ahora va a estar en un sello discográfico que es de BN Pero bueno, lo hicimos también a pulmón desde Buenos Aires Obviamente que todavía está centralizado todo en Buenos Aires Como que hay que venirse para acá Para que como dice a veces Decía Teresa Parodi Uno toca una campana en Buenos Aires Y se entera de todo el país Claro Por más que las redes sociales Y bueno, como las páginas Donde uno puede subir videos y cosas Están más a mano Y hay como una conexión directa Igual hace falta estar con más presencia siempre en Buenos Aires Para poder difundir las cosas a nivel país No tendría que ser así Porque tenemos artistas ricos en todo el país Y bueno, pero por ahora lo veo de esa forma Pero creo que... Bueno, vamos a cambiarlo Ojalá Sí, creo que... Mira, él tiene la suerte de componer Y por ahí me empuja un poquito Para que haga una cosita más Que es hasta bueno de estos encuentros, ¿no? En que uno va empujando al otro En las desventajas que por ahí cree que tiene Y él tiene la suerte de componer Yo no más soy intérprete, como tantos, ¿no? Desde que he comenzado hasta ahora Como Marce de Sosa, que hablábamos hoy Bueno, justamente Y ella ha marcado... Totalmente Ella ha marcado un camino Que me parece que es prioritario Para los que son intérpretes Que es buscar y bucear En todos los compositores y escritores Que hay en Argentina Creo que eso es lo principal Muchos hablan de que sí Que hay muchos jóvenes componiendo Pero nadie los interpreta Creo que eso sería buenísimo Para que estos chicos sigan creyendo, ¿no? En ese proyecto En el caso de La Rioja tenemos a... Ya te nombro Julio González El Ramiro González Juan Arabel Pica Juárez Que son los nuevos futuros Raúl Carnota, seguramente No más hay que darle un empujoncito Brujo, un placer conocerte Por haberte escuchado tanto En las radios y en los discos Un placer que estés acá, realmente Muchas gracias por venir Y a vos, Brunito, gracias por traerla Bueno, gracias Bueno, vamos a disfrutarlo Gracias Me retiro, los dejo Un aplauso A ver, sin estribos Las palmitas arriba a todo el mundo A toda la gente del norte Sol de los Andes con la Bruja Salguero Arriba Un aplauso Un aplauso ¡Gracias! 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 De hermosa flor de la puna y dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena. Llevas el sol de los andes, ardiente como el cigarrillo, en la aurora de la paz, el nieve de lima. Llevas el sol de los andes, ardiente como el cigarrillo, en la aurora de la paz, el nieve de lima. Chorilla, baila, chorita, latinoamerica y africa, latinoamerica y africa, latinoamerica y africa, latinoamerica, chorita. Baila, chorita, latinoamerica y africa, 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 latinoamerica y africa. Baila Cholita, Latinoamérica, Náufrica, Latinoamérica, Náufrica, Latinoamérica, Cholita. Cholita.